Combate 1-3-2 Primer round ¡Vamos Moja! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien, Chile! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Moja! ¡Vamos, como tú sabes! ¡Vamos, Moja! ¡Sal! ¡Vamos, Moja! ¡Vamos! ¡Vamos, Moja! ¡Vamos! ¡Vamos, Moja! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, Moja! 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 No me tiran más loco, no me tiran más loco y que me va a corte la pierna. ¡Bien! ¡Sigue! ¡Vamos ahí! ¡Bien! 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 No that Hello to Jess! Del ¡Bien! ¡Bien! ¡Te amo! ¡Que te amo! ¡Que te amo! ¡Kad pivoten! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!